saludos chicos dios me los bendiga toditos bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal de alfa se vengo rico chávez el capitán matoso 7 dándole verdad este deseándole un buen día de acción de gracias hoy es un buen día para darle gracias a dios de que primeramente que nada porque nos levantamos como que estamos y traes de que hoy es un día para uno compartir pasarla bien entre amigos entre familias entre nuestros seres queridos de darle gracias por todas las cositas buenas a pesar de todas las circunstancias que nos pasan que nos rodean a todos verdad y que nos suceden a todos que acabamos nosotros pero no importa lo importante es que estamos vivos de que hay que darle gracias y hoy pues les deseamos un buen día de acción de gracias aquí en la familia del canal de alfa se vengo rico chávez yo me los bendiga a todos y que la pasen bien nos vemos y hasta la próxima